Pablo Cossina actualmente es director de YPF Sociedad Anónima en representación de la provincia de Salta y con el Ministro de Justicia venimos trabajando en lo que puede ser la creación en Rosario de la Frontera por un lado de lo que sería la división motorizada y también conseguir un espacio físico para la policía rural de nuestra ciudad y a su vez también tenemos ya a más largo plazo intenciones de trabajar en que Rosario de la Frontera sea un distrito judicial y pueda tener edificios propios en ese sentido YPF tiene un predio de casi 7.000 metros cuadrados en donde veníamos conversando con el Doctor Cossina y con el Ministro de Seguridad de que ese terreno pueda ser destinado para estos fines así que bueno, hoy formalmente desde el Ministerio se le entrega al Doctor Cossina una nota solicitando la donación de este espacio para la provincia de Salta con estos fines bueno, esperemos que YPF Sociedad Anónima acceda al pedido y bueno, podamos contar con este importante terreno que está ubicado casi al ingreso de la ciudad por zona sur en un terreno que hace muchísimo tiempo está abandonado por así decirlo y pueda tener un destino que pensamos va a ser visto con muy buenos ojos por parte de los vecinos La iniciativa del Senador Mónico y que cuenta con el aval del Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia tiene que ver con extender la infraestructura del sistema de seguridad y de justicia de la provincia en Rosario de la Frontera hay unos terrenos que están identificados como de propiedad YPF con los cuales hay proyectos de la provincia para poder ampliar la estructura de la policía tengo entendido en el ámbito rural y en el ámbito de la seguridad motorizada y también la expectativa de poder extender el día de mañana también algunas estructuras del Poder Judicial hemos hablado, mi compromiso es antes de dejar el directorio de YPF en los próximos días impulsar esta iniciativa, así que la vamos a tramitar en la compañía y proponérsela también al directorio Ya ya hemos coordinado la remisión de la nota a Buenos Aires y bueno, después empezará ya el trabajo interno entre YPF y la provincia